Información de último minuto en el Palacio de Miraflores. Así es, gracias por este contacto informativo que lo establecemos hasta ahora desde la sala de prensa Simón Bolívar del Palacio de Miraflores, donde se mantiene en sesión permanente la Comisión Presidencial para la Atención del COVID-19 y hasta ahora el Vicepresidente Sectorial para la Comunicación, Cultura y Turismo, Doctor Jorge Rodríguez, se dirige al país. Escuchemos. Muchas gracias. Ya está completamente demostrado. Hay estudios científicos hechos en Rusia, hechos en China, hechos en Europa, incluso que señalan que realmente el uso permanente de tapabocas, cuando haya encuentro entre personas, cuando haya presencia de personas en los espacios públicos, en las vías públicas, cuando se utilicen los medios de transporte público, realmente previene de la transmisión de infección por COVID-19. Eso ya es algo que está completamente demostrado y nos atrevemos a utilizar la imagen, la metáfora, de que andar por la calle sin tapabocas es equivalente en estos tiempos de coronavirus a conducir en estado de ebriedad. Ponen en riesgo su propia vida y ponen en riesgo la vida y la salud de los demás. Por tanto, todas y todos debemos utilizar la mascarilla, debemos utilizar el tapabocas para prevenir, y creo que esa ha sido una de las claves, los cuatro puntos que el presidente Maduro señaló cuando dio su alocución del pasado domingo 15 de marzo, uno de los elementos fundamentales, además de la cuarentena radical, de la cuarentena voluntaria, además del despistaje amplio, personalizado, que nos ha permitido visitar al día de hoy más de 200.000 hogares. Y vamos a conversar brevemente sobre eso después. Además de la desinfección que se está haciendo de las unidades de transporte público, del metro de Caracas, del ferrocarril, de las vías públicas, de las edificaciones de uso frecuente por las personas, el uso del tapabocas es un elemento fundamental. Estos son los elementos preventivos fundamentales. Cuarentena, despistaje amplio, personalizado, 200.000 vivicases y 200.000 viviendas visitadas, uso del tapabocas y la desinfección de las superficies en los espacios públicos. Luego están los elementos propiamente terapéuticos. El arsenal, más de 120.000 profesionales de la medicina, enfermeras, médicos integrales comunitarios, hermanos de la misión médica cubana, epidemiólogos, virólogos, que están al servicio del pueblo de Venezuela para atender la pandemia por COVID-19. Y las más de 23.000 camas que están completamente dispuestas para atender a todas y a todos quienes presenten una infección por COVID-19 en cualquiera de las condiciones de la enfermedad. Desde aquellos pacientes que se mantengan asintomáticos y deben ser aislados para evitar la transmisión comunitaria o la transmisión intrafamiliar hasta aquellas personas que desafortunadamente presenten síntomas de gravedad. La prevención es el elemento fundamental y Venezuela está demostrando al mundo que el cumplimiento de la cuarentena y el uso del tapabocas, es decir, las herramientas terapéuticas que utiliza el ciudadano y la ciudadana, han dado tremendos resultados. Y lo contrario, en aquellos lugares donde no se ha cumplido con estas cuarentenas por gobiernos irresponsables, por gobiernos que atienden más al dinero, más al capital, más a la ganancia que al ser humano, pues hemos visto tragedias terribles como las que ocurren en Guayaquil, en Ecuador, o como las que ocurren en Manaos, en distintas ciudades de Brasil, o como está ocurriendo actualmente en los Estados Unidos de Norteamérica. Para el día de hoy, debemos reportar siete nuevos casos de infección por COVID-19 en Venezuela, cuatro mujeres, tres hombres. Se mantiene activo el foco del estado Nueva Esparta con cuatro nuevos casos y tres casos detectados en el estado Táchira, solo que uno de esos tres casos detectados en el estado Táchira tiene su lugar de residencia en el estado de Aracuy. Esos casos, los casos que fueron detectados en el estado Táchira, todos corresponden a personas que han tenido viajes o desde Colombia hacia Venezuela, como es el caso de esta femenina de 37 años, que aún cuando vive en el estado de Aracuy fue detectada a través del punto de atención social integral con el que cuenta el gobierno bolivariano en el estado Táchira y fue ingresada en un hospital centinela en el estado de Aracuy. Es un caso importado de Colombia. Luego tenemos un masculino de 21 años, también del estado Táchira, que tiene una infección intrafamiliar, puesto que un familiar que venía de Colombia, vino de la hermana república con portador del virus COVID-19 y, bueno, contagió al hermano, es otro caso importado de Colombia. También tenemos una femenina de 23 años que fue detectada portadora de COVID-19 en el estado Táchira y tuvo contacto con una persona que viajó a los Estados Unidos de Norteamérica. Fíjense que los tres casos detectados en el estado Táchira, dos provienen de esa frontera que no solamente está caliente, porque es Colombia el principal productor de cocaína del mundo entero, o por la acción de grupos violentos y paramilitares en nuestras fronteras, sino que se convierte en una verdadera amenaza el mal manejo que se ha tenido de la infección por COVID-19, una verdadera amenaza para Venezuela, lo que está ocurriendo en estos momentos en Colombia. Y estaremos mucho más alerta, el presidente Maduro lo señaló el día de ayer, puesto que lo que sabemos es que Colombia va a hacer caso omiso de todo esto que estamos refiriendo, de la inmensa cantidad de casos que diariamente aparecen en la hermana república y va a levantar, va a relajar la cuarentena con las consecuencias que seguramente veremos en los próximos días. Los otros cuatro casos, todos son casos derivados del llamado foco de la escuela de béisbol del sector Pedro González en el municipio Gómez del estado Nueva Esparta, incluyendo una niña y un adolescente, hijos de funcionarios de la guardia costera de esa zona que cumplía todas las funciones de resguardo de las alcabalas del municipio Gómez, del municipio Arismendi y que también cumplían funciones de guarda costa, pues el no respeto que tuvieron en esa academia de béisbol, el no cumplimiento de las normas de cuarentena ha generado esta situación. Y yo quiero detenerme brevemente, si podemos ver la lámina, de lo que hubiera ocurrido si este señor, si estos directivos de la academia de béisbol y estas personas, estos scouts que vinieron hacia Venezuela para ver si podían contratar algunos prospectos del béisbol venezolano. Nosotros tenemos al día de hoy ya contados 318 casos, 318 casos. Pero de esos 318 casos, 97 casos actualmente corresponden al estado Nueva Esparta. Y esos 97 casos que corresponden al estado Nueva Esparta hacen del estado Nueva Esparta el estado de Venezuela con mayor número de casos de infección por COVID-19. Y la inmensa mayoría de esos 97 casos provienen del foco de la academia de béisbol. Haciendo una especie de simetría, si no se hubiera dado el foco de la academia de béisbol, verbigracia, si este señor propietario de esa academia, si los directivos y los entrenadores de esa academia hubieran respetado y hecho respetar la cuarentena, está bien, trajeron la infección de República Dominicana, trajeron la infección el scout que venía de un famoso equipo de grandes ligas de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero si el señor hubiera cumplido con responsabilidad la cuarentena, ese foco se hubiera detenido allí, se hubiera parado allí. Y Venezuela tendría hoy 31% menos casos de infección por COVID-19. Esta es una prueba fehaciente de los peligros que existen si a alguien se le ocurre incumplir con la cuarentena. La inmensa mayoría, por no decir la totalidad, de los focos importantes que hemos tenido en Venezuela tiene que ver con incumplimiento de las normas que el gobierno bolivariano compartió con el pueblo de Venezuela desde el mismo domingo 15 de marzo. Este foco del Estado de Nueva Esparta, que ya nos obliga a reportar 97 casos solamente de ese foco, porque el otro foco, que es el foco del municipio de Maneiro, tiene relación porque hubo un viaje en avión desde Maiketía hasta Nueva Esparta donde se encontraba el paciente cero del foco de Maneiro y el paciente cero del foco de la Academia de Béisbol que corresponde precisamente al dueño de esa academia. Siguiente lámina. Aquí se explica con mayor detenimiento lo que hubiera ocurrido si se hubiera hecho algo muy simple, cumplir con las normas, cumplir con la ley. Si ese señor hubiera llegado enfermo, infectado por COVID-19 de República Dominicana y hubiera acudido a uno de los centros diagnósticos o hubiera acudido a algún hospital centinela, se le hace el diagnóstico, se aísla y se mantiene la Academia de Béisbol en cuarentena. Eso es exactamente lo contrario. No dijo nada, mantuvo la academia abierta para poder seguir ganando dinero o trayendo scouts del exterior a ver a los prospectos. Permitieron que los jóvenes prospectos de béisbol se desplazaran libremente por el pueblo de Pedro González, por la alcabala de la Guardia Costera de Pedro González. Hicieron una recepción en el Hotel Dinasti de Margarita el 18 de marzo y por eso aparece esta situación. Estos son los casos que tenemos en Venezuela. Con el solo hecho de haber cumplido la cuarentena, estos son los casos que tendríamos. La curva está aplanada, sí, pero no había ninguna necesidad de que se generara esta situación que nos obligara incluso a decretar el bloque de edad en el estado de Nueva Esparta y el confinamiento del municipio Gómez y del municipio Cebedo. Y les decía, todos los focos importantes que hemos tenido en Venezuela tienen que ver con el incumplimiento de la norma. El foco de la Academia de Béisbol, el foco de una importante empresa de seguridad que sirve a una importante empresa de alimentos y bebidas en Venezuela, el foco de los roques. En la inmensa mayoría se ha logrado contener esta pandemia. Ahora veamos el ejemplo en contrario. Si nosotros decimos, ya estamos todos tranquilos, ya está todo bien y levantamos la cuarentena, ocurre, pero multiplicado por miles, lo que está ocurriendo, lo que ocurrió, porque ya hemos logrado también contener allí en el estado de Nueva Esparta. Que una sola persona, una sola persona, ya ha generado 93 personas infectadas y sacamos a los del foco de maneiro. Eso ocurriría en Venezuela si la gente empieza a dejar de usar tapabocas o empieza a relajar de manera exponencial la cuarentena. Haciendo entonces resumen de los casos, tenemos que casos de los 318 casos con los que cuenta Venezuela en este momento se han recuperado, tenemos 6 personas más recuperadas, 128 casos recuperados para un 40,3%, 95 se encuentran recluidos en hospitales sentinelas, 58 en centros de diagnóstico integral, 27 en clínicas privadas y lamentablemente tenemos que contar con 10 personas fallecidas. Sobre la fecha del diagnóstico, fíjense cómo aquí se ve con claridad también lo que conversaba con ustedes antes sobre el caso de Nueva Esparta. En los primeros días de la pandemia, sobre todo casos importados de viajes de España, de viajes de Colombia, de viajes de República Dominicana, tuvimos varios picos de casos, luego empieza a notarse el aplanamiento de la curva en los números de casos que aparecían por día y luego tenemos dos picos relacionados, estos tres picos que están aquí, el del 17 de abril, 19 de abril, 20 de abril y el cuarto pico, el del 23 de abril, se refiere casi exclusivamente a el foco de la Academia de Béisbol en el estado Nueva Esparta. Les mencionaba antes que solamente por la existencia del foco de la Academia de Béisbol Salta, Nueva Esparta y se convierte en el estado con el mayor número de casos y como son casos de reciente aparición son muy pocos lo que podríamos decir como recuperados porque Miranda, que es el segundo estado, tiene 88% pacientes infectados, lamentablemente dos fallecidos, pero Miranda ya tiene más de 40 personas recuperadas. Otro tanto con el distrito capital con 31 casos, Aragua 29 casos, La Guaira 14 casos, luego sigue Táchira con 8 casos, Trujillo con 7 casos, Varinas con 7 casos, Lara con 5 casos y el resto de los estados con menos de 4 casos cada uno. Siempre decimos esto y siempre es bueno recordarlo. Tenemos un rango de edad en Venezuela donde la gran mayoría de los casos se encuentran entre los 20 y los 49 años de edad. Por tanto, nuestras jóvenes y nuestros jóvenes no están exentos de sufrir infección por COVID-19. El ejemplo más característico, lo que ocurrió en la Academia de Béisbol en el estado de Nueva Esparta donde un número importante de jóvenes prospectos del béisbol venezolano resultaron infectados así como familiares, jóvenes, hijos, nietos de habitantes del pueblo de Pedro González y de la Guardia Costera. Les decía antes que ya contamos con 128 personas recuperadas y esta es una consecuencia directa de la atención personalizada que hacemos a cada caso. Somos de los países del mundo con el mayor número de personas recuperadas porque, bueno, primero pescamos el caso. Es decir, no esperamos que el caso llegue al hospital. Cuando la persona llega al hospital generalmente llega con síntomas y mientras más síntomas tengas, más dificultades va a tener luego para la recuperación. En cambio, si vamos, como hemos ido a 200 mil hogares casa por casa a hacer pruebas, si algún paciente tiene algún tipo de síntoma lo llevamos y lo ingresamos en un CDI para hacerles más pruebas incluidas las pruebas de diagnóstica definitiva, pues nos permite abordar los casos de manera mucho más temprana y nos permite entonces que la recuperación sea más rápida. 40,3% de recuperación. En cuanto al sexo, 178 hombres, 140 mujeres, como se repite el esquema de prevalencia que existe en el mundo entero. y debo mencionar también para los efectos de las páginas que hacen seguimiento diario de la pandemia en todos los países del mundo que hasta la fecha se han realizado en Venezuela 394 mil 125 pruebas para diagnóstico de COVID-19 y esto ha sido otro elemento clave en el control de la pandemia. Cuarentena, uso de tapabocas, despistaje amplio, personalizado, visita casa por casa de casi 200 mil hogares y en esa visita casa por casa hacemos pruebas de manera masiva. Somos el país del continente americano con mayor número de pruebas por millón de habitantes 13 mil 285 pruebas por millón de habitantes. Venezuela ha hecho 187% más pruebas que Chile 229% más pruebas que Perú 640% más pruebas que Ecuador 891% más pruebas que Colombia y 955% más pruebas que Brasil. ¿Por qué decimos esto? Porque los factores que atacan a Venezuela que la agreden de manera permanente no solamente lo hacen a través de la agresión económica, no solamente lo hacen a través de la amenaza de violencia, a través de bloqueos de criminales o a través de robos de los activos de Venezuela. Con una pequeña porción de todos los miles de millones de dólares que se han robado y que se le han entregado a las manos a Juan Gaidó para que disponga de ello como les da la gana, Venezuela hubiera perfectamente podido adquirir todos los insumos necesarios para atender la pandemia por COVID-19. Lo hemos hecho con inmensos esfuerzos, con una planificación minuciosa que ha hecho el presidente Nicolás Maduro y su equipo. Pero pensemos por un momento si se atiende el llamado que ha hecho el secretario general de Naciones Unidas y la gran mayoría de los países del mundo de que se levantaran las medidas coercitivas unilaterales, las llamadas sanciones contra Venezuela. Sería mucho más fácil la atención de esta pandemia. Pero no se quedan solamente allí, también persisten en la siembra de mentiras, en la siembra de guerras psicológicas, en tratar de minimizar y disminuir la autoestima de los venezolanos para que se sienta derrotado psicológicamente frente a esta andanada. En fechas como hace un mes, el 20 de marzo, el Washington Post publicó el sistema de salud roto de Venezuela es excepcionalmente vulnerable al coronavirus. Los vecinos temen que el país desangrará a los migrantes infectados. Es decir, como decía Julio Borges hace un año, hace dos años, perdón, que los venezolanos éramos una plaga, que éramos una peste y esas palabras de Julio Borges son las que han desencadenado las muestras de xenofobia y persecución asquerosa que hemos visto contra venezolanos en Colombia, en Perú y en Ecuador. Pero si uno mira, según dice Washington Post, Venezuela se convertía en una amenaza para Colombia y para Brasil, pero si uno mira los números de una página llamada Our World in Data, que también hace un seguimiento diario de la pandemia, y compara los casos de COVID-19 en Colombia respecto a Venezuela, la situación es exactamente la contraria, es exactamente la contraria, Venezuela tiene que cuidarse, tiene que cuidar su frontera occidental porque cada día más van a llegar pacientes desde Colombia huyéndole al COVID-19. Ya son más de una decena de miles de compatriotas venezolanos, de ciudadanos y ciudadanas venezolanas que han regresado de Colombia huyendo de la xenofobia, huyendo del hambre, pero huyendo también del COVID-19. El presidente Maduro preguntaba ayer, ¿alguien ha visto a uno solo de los 6 millones de colombianos que viven en Venezuela devolviéndose para Colombia? ¿Alguien lo ha visto? ¿Alguien ha escuchado a algún grupo de ciudadanos colombianos o de ciudadanas colombianas que hacen vida en Venezuela, que son atendidos, que son cuidados, que fueron pesquisados de manera totalmente gratuita, que en zonas donde viven muchísimas personas de la hermana república, como es el caso de Petare, en el municipio de Sucre del estado de Miranda, nos fuimos casa por casa a hacerle pruebas de manera gratuita a todas y a todos? ¿Alguien ha visto a alguno de esos hermanos o hermanas colombianas decir, no, yo me voy para Colombia porque allá sí me van a cuidar? ¿Al contrario? ¿Pasa exactamente lo contrario? miren, el caso de Brasil que es una verdadera tragedia, reportados casi 50 mil nuevos casos, contrario a lo que se refiere a Venezuela, y si vemos cifras que se puedan comparar, como es el caso de la mortalidad por millón de habitantes, Estados Unidos, que hoy pasó los 51 mil personas fallecidas por COVID-19, Ecuador, que ha generado escenas lantescas de personas muriendo en sus viviendas o cayendo muertas en las calles, o el caso de Perú que tiene la segunda mortalidad en Sudamérica por COVID-19, o el caso de Brasil o el caso de Colombia y aquí está, miren, Venezuela con 0,03 fallecidos por millón de habitantes. Aquí está sacando a Estados Unidos y no comparando solamente países de Sudamérica, Ecuador con más de 35 fallecidos por millón de habitantes, Perú con casi 20 fallecidos por millón de habitantes, Brasil con más de 15 fallecidos por millón de habitantes, Colombia con 5 fallecidos por millón de habitantes y Venezuela con 0,03 fallecidos por millón de habitantes. ¿Alguna vez el Washington Post va a pedir disculpas y va a decir nos equivocamos en nuestras predicciones? Es exactamente lo contrario. Por supuesto, aquellos que quisieran ver a Venezuela destruirse, pues hicieron esas premoniciones interesadas. Yo me voy a permitir pidiéndoles disculpas de antemano poner un breve video de este señor Guaidó del pasado 20 de marzo. El 20 de marzo decidieron ponerse todos de acuerdo, publican en The Washington Post, publican en El País, publican en EFE y yo lo digo por aquí. Miren lo que él dijo. En las próximas semanas Venezuela podría ser el país con más infectados de la región. Pues ellos esperaban eso. Ellos esperaban que los casos en Venezuela crecieran exponencialmente. Incluso se han visto casos que tendremos que estudiar más a profundidad como es el caso del foco de Nueva Esparta. Porque sabiendo, como ahora sabemos, que el foco de Nueva Esparta fue generado directamente por la irresponsabilidad de los dueños de esta academia de béisbol, cómo es que voceros de la derecha venezolana ya sabían que había un foco en el Estado de Nueva Esparta y cómo es que lo informaron debidamente a las autoridades sanitarias para que se atendiera ese foco más rápidamente. Reuters, que Venezuela, que las pruebas de Venezuela no sirven, que nos están haciendo el diagnóstico de tiempo, AP, las pruebas de coronavirus en Venezuela plantean dudas, el tiempo de Bogotá que tiene más cara que espalda, Venezuela es uno de los países peor preparados para afrontar el COVID-19. Tenemos más de 118 mil personas listas para atender en todo el territorio nacional cualquier persona que se presente con COVID-19. Vamos casa por casa pesquisando, buscando los pacientes. El presidente Maduro mencionaba un artículo que salió hace dos días en Bélgica donde crearon recientemente el llamado policía de la epidemia. Pues eso es exactamente lo que viene haciendo Venezuela desde el mismo 15 de marzo yendo casa por casa. Este señor que es el creador de Facebook llamado Mark Zuckerberg acaba de publicar hace cinco días un reportaje diciendo que las encuestas por internet son de gran ayuda de singular ayuda en la búsqueda y en el abordaje de la epidemia por COVID-19. Venezuela desde el mismo día 15 de marzo viene realizando una encuesta que ya han contestado más de 18 millones de venezolanos y venezolanos. Es que es una cosa que termina siendo preferible incluso no 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 caer en la diatriba no caer en la discusión pero no tenemos más remedio que informarle a las personas la verdad la verdad es que Venezuela está logrando contener la pandemia no hemos ganado la batalla completa no, no la hemos ganado pero estamos ganándola estamos controlando la situación por el contrario se convierte en una amenaza para Venezuela Colombia Brasil Estados Unidos en Norteamérica Ecuador y Perú porque si sigue la irresponsabilidad del presidente de Brasil no tengan dudas de que lamentablemente vamos a ver una multiplicación de los casos en Brasil si como está planeando Duque relaja la cuarentena en Colombia a partir del próximo lunes tendremos que ser mucho más cuidadosos en nuestra frontera occidental y yo no sé si ustedes vieron que este señor Juan Guaidó que lo que estaba era esperando que Venezuela tuviera situaciones incluso mintió descaradamente brutalmente en una entrevista que dio a un medio de comunicación argentino señalando que los venezolanos caían muertos en las calles por la infección por COVID-19 cómo se puede ser tan ruin cómo se puede ser tan miserable cómo se puede ser tan mezquino en lugar de atender el llamado que hizo el presidente Maduro en varias oportunidades en 13 oportunidades para la firma de un acuerdo humanitario para que todos juntos oposición gobierno independiente afrontáramos esta epidemia por COVID-19 no prefirió hacer propaganda y por allí señaló que le iba a depositar a los médicos venezolanos un dinero con una página web con su cómplice Luis Almagro pero cuando uno ve las eléctricas chiquitas en primer lugar parece que no tienen mucha capacidad técnica porque pareciera que la página se les cayó varias veces y en segundo lugar la eléctrica chiquita lo que dice es que solamente le van a entregar 100 dólares a quienes ellos escojan no es a todos los médicos y a todas las enfermeras y en cuatro días se acaba el lapso de inscripción en una supuesta página de Facebook que no existe porque cuando se intenta abrir no abre y al final la eléctrica chiquita dice es importante recalcar que la recepción de recaudo no implica admisión en el programa pero eso no es lo que le había dicho él había dicho que le iba a dar 100 dólares a todos los médicos y a todas las enfermeras y de donde salen esos dólares de su bolsillo no del bolsillo de Donald Trump no de la plata que se robó de los cientos de millones de dólares que pasaron de una cuenta que tenía Citgo en un banco privado norteamericano y lo pasaron a la cuenta de la Reserva Federal de los cientos de millones de dólares de monómeros de los miles de millones de dólares que están represados en Europa y que perfectamente podrían utilizarse nosotros estamos listos y dispuestos para que a través del mecanismo multilateral de Naciones Unidas puedan utilizarse esos recursos para atender la pandemia en Venezuela ni un solo médico ni una sola enfermera ha podido cobrar ni un solo centavo los que si cobraron fueron los diputados de oposición fuentes de Associated Press aliados de Guaidó reciben tajada del presupuesto de una plata de la plata que pasaron y lo aprobaron en la supuesta sesión de asamblea nacional reunida en el salón de fiesta del edificio de Juan Guaidó allí se reunieron y dijeron pasemos la plata para Reserva Federal pero vamos a quedarnos con una tajada como dice Associated Press y cada diputado decidió cobrar este es un un portal de oposición en Venezuela Panampos diputados venezolanos acordaron secretamente pagarse cinco mil al mes de recursos descongelados no son recursos descongelados son recursos robados y se cobró cinco mil dólares con retroactivo cada diputado principal recibió entonces cinco mil por cinco veinticinco mil dólares eso se cobraron completo a ellos y les funcionó la página web no hubo una página que dijera si aceptaban o no aceptaban a un determinado diputado Guaidó comunicó que estos fondos serían auditados por la organización de estados americanos dice Panampos pero después la organización de estados americanos prefirió no meterse en esa cueva de ladrones y dijo no, nosotros no vamos a evitar eso sigue Panampos al ser un pago retroactivo a enero esto quiere decir que en mayo cada diputado de la oposición recibirá veinticinco mil dólares de los fondos descongelados quitar descongelados y poner robados y eso es una migaja comparado con lo que se han bolsillado realmente Juan Guaidó comparado con lo que han hecho con Monómeros si hasta diputados uribistas de Colombia le han pedido a Duque que por favor pare esa sangría esa robadera allí en Monómeros entonces basta de hipocresía no se metan con Venezuela si no quieren porque a lo mejor podría ser útil algún país del mundo algo podríamos aportar humildemente a esta lucha contra la pandemia si nos preguntaran ¿debe la gente usar tapabocas de manera masiva? diríamos sí totalmente si nos preguntaran ¿debe la gente ir a un hospital con síntomas y allí hacer el diagnóstico de COVID-19? le responderíamos no hay que ir a las casas a buscar a las personas y cuando consigamos a una persona infectada por COVID-19 hay que buscar a todos sus familiares buscar a todos sus contactos y a todos ellos hacerle prueba si nos preguntaran ¿hay que levantar la cuarentena para que los grandes capitalistas sigan ganando dinero y los bancos no quiebren y las líneas aéreas no quiebren o las líneas aéreas no pierdan dinero? nosotros responderíamos no más importa la vida humana que la vida de un banco más importa la vida humana que un pasaje de avión humildemente podríamos aportar pero lo que si no podemos aceptar es que mientan descaradamente ¿cómo va a decir ese señor que los venezolanos caen muertos en las calles infectados por COVID-19? ni siquiera dice infectado dice infestado ni siquiera se va a usar el castellano bien infestado es diferente de infectado señor infestado es por ejemplo cuando usted tiene ácaros en alguna zona del cuerpo en la cara o en los pliegues de brazos está infestado porque le cayó un germen o le cayó un insecto en la superficie se llama infestado con eso pero si usted tiene un virus o una bacteria en el interior de su cuerpo que se multiplica se llama infectado con C pero como va a mentir de esa manera tan brutal de esa manera tan descarada porque era una campaña Washington Post F El País y Guaidó la verdad es la verdad nosotros mantengámonos firmes que esta es una batalla que vamos a ganar mantengamos la cuarentena el uso de tapabocas y el gobierno bolivariano con el presidente Maduro al frente va a continuar con este combate contra el COVID-19 hasta que logremos la victoria muchísimas gracias actualizada la información que hasta ahora suministra el vicepresidente sectorial para la comunicación con doctor Jorge Rodríguez siete nuevos casos cuatro de ellos en el estado Nueva Esparta y tres del estado Táchira para sumar 318 en todo el país también daba cuenta de las más de 394 mil visitas casa a casa que se realizan en todo el país así como también más de 394 mil pruebas que se han dado en todo el territorio nacional denunciaba la campaña mediática internacional en contra del sistema público de salud del país así como también contra el gobierno bolivariano y también lo que ha sido el despojo de los activos también de SIDGO en manos de diputados de la ultraderecha que se reparten de manera arbitraria y que afectan también a Venezuela con esta información nosotros vamos a devolver el pase al estudio adelante y que se apetece adelante